se queda. Oigan, vámonos con este chisme. Ay, eso está muy bueno. O sea, se están peleando, se están peleando, gritábamos ayer todo mundo. ¿Quién? ¿Quién se está peleando? Pues Sandra Echeverría contra la productora de Ventaneando. A ver, esto se puso muy candente y vamos a contar cosas muy fuertes, ¿No? Esto va a estar peligroso. Pegriloso. Va a estar pegriloso, ¿No? Diría la de las pérdidas. A ver, primero Sandra Echeverría dice, ¿Qué verdadera hueva los medios que en lugar de hablar sobre lo que uno promociona, decide irse a buscar la nota amarillista en una búsqueda desesperada de rating? Hashtag TV Azteca. A ver, vamos mensaje por mensaje. Aquí me parece que Sandra Echeverría también está tirando pa'l monte. Porque primero, te tengo otros datos. Así que digas tú que da mucho rating. O sea, uy, nos vamos a ir al cielo porque Sandra Echeverría nos va a hablar de su vida personal. Ajá. Lo dudo. O tú, ¿Qué crees? Porque si ni sus novelas tienen rating. ¿No? Eh, bueno, la cosa es que ella no quiere que se hable de su vida privada más que de lo que esté promocionando, eso es lo que entendí. Ajá, pero decide, pero dice que hay una, no, quieren sacar nota amarillista porque quieren rating por ella. Pues es que no, cuando se divorció, pues no, no. Nos valió. Pasó como dos cacahuates, nos valió. Y luego le dice, y Yari González, ya ves que la productora de Ventaneando es en trona. Y le dice, yo creo que quieres preguntas a modos, Sandra Echeverría. Cuando un artista es inteligente, puede y sabe responder cualquier pregunta, pero si solo hay inteligencia. Sobre todo evadir la pregunta, pero con gracia. Con, con clase. Y es que ella le, Yari le dijo, hueva tu carrera. Y entonces ella contestó, uy no, si vieras la belleza de mi trabajo, no puedo ser más feliz haciendo lo que hago. Soy muy afortunada, pero pues a veces si nos toca gente irrespetuosa, con mucha desesperación por tener rating. Otra vez. A ver, ya habíamos dicho nosotros que esas frases de todo es por rating o porque tienen hambre, son muy de la vieja guardia. O sea, mi Sandra Echeverría está contestando como contesta Verónica Castro. Igual de incorrecta, ¿no? Y después, esto siguió, mira. Aquí es donde ya se puso muy fuerte el asunto. Esto ya se puso tremendo de tremendolandia. Porque le dice Yari. Pero el infiel fue su ex y la que lo hace público es Carla Sousa. Entonces. Ah, entonces Carla Sousa cuando dijo que a un famoso en un viaje le contó que le había sido infiel a su esposa y lo había dejado. Se refería a Leonardo de los Anes. Yo vi la entrevista que dio Sandra, digo Sandra, Carla Sousa a Creativo, que es de este podcast de Monterrey. Yo vi la entrevista, pero yo la verdad, yo dije, pues, ¿de quién estará hablando? Porque dice que hablaba de un rockstar, ¿no? Hablaba de un de un muy famoso. Lo que a ver. Dijeron primero que Larry Hernández, luego dijeron que no. Ay, na. Ahí te van las palabras textuales que dijo Carla Sousa. Carla Sousa dice, me topé en un avión y me puse a platicar con un cantante muy famoso y este cantante que le pone los cuernos a su esposa todo el tiempo, cuando la esposa le puso el cuerno, él no lo soportó. Por esta mente de macho de que no podía, en su cabeza no podía discernir. No cabía la idea. Que, que su mujer estuviera con otro hombre. Y entonces ella le dijo, oye, pero qué macho me saliste, porque tú haces exactamente lo mismo todo el tiempo, todos los días. No dijo nombres, pero sí dijo que eran muy famosos. Ahora, la gente ha especulado, porque tú sabes que los fans muchas veces llegan hasta ahí, entonces yo creo que escarabaron en fotos, etcétera, no sé, y llegaron a la decisión de que es Sandra Echeverría y Leonardo de los Andes quien está hablando, Carla Sousa. Por eso es que Iyari González le dice, pero el infiel fue su ex y la que lo hace público es Carla Sousa. Entonces, y Sandra le responde, jajaja, cero, infórmate de fuentes más viables. O sea, desmintiendo esa noticia. Aparte, este, Sandra Echeverría dice que siguen casados, cosa que no sabíamos. Ellos legalmente siguen casados y ella dice que de su boca no va a salir una palabra en contra de su aún esposo, Leonardo de los Andes, porque ella considera que el rompimiento ha sido de manera muy civilizada. ¿Va? Entonces, es muy fuerte. Pues eso sí es cierto, no han dado escándalo, no ha salido ninguna ex, ningún examante o como en otras relaciones donde terminan en el escándalo total. Aquí no. Ahora, a la pelea se subió Ricardo Manjarrés. Conductor de Ventaneando. Conductor de Ventaneando. Y el comentario de Ricardo Manjarrés ardió todavía más Troya. ¿Qué dijo? Porque él dice, algunos famosos se enojan porque los reporteros no les preguntamos únicamente por lo que promocionan. Si sabrán que la promoción en televisión cuesta, si quieren hablar solo de sus discos, obras o películas, paguen al programa por la mención y asunto arreglado. Hashtag ya estuvo bueno. Vámonos. Ay, se enojó. Les echó a los de ventas. Sí. Y yo la verdad no daba crédito de lo que está diciendo Ricardo Manjarrés. Porque entonces Ricardo Manjarrés está aceptando lo que puede ser un secreto entre producciones. Que van al morbo. Él está aceptando que solo va ventaneando por morbo. Y que todo lo demás, lo promocionado, es pagado. Y que él estudió comunicación para no preguntar por discos, carreras, telenovelas y cine. Puro chisme. El puro chisme. Bueno. Me parece que el comentario punto, un número uno y con todisísimo el respeto, Ricardo, viene desde la soberbia. Eres muy soberbio en redes sociales. Ya se te está pegando lo de tus compañeros, mi Ricky. Sí. O sea, siendo el más joven, tiene mentalidad de 70 años. Ajá. Esa es la verdad. Sí, hombre. De Pati Chapoy. ¿No? No porque tengan más, no hay nada de malo que se tenga en 70 años. Pero la mentalidad de Pati Chapoy y de Pedro Sol es completamente diferente y lo entendemos porque es generacional, ¿no? Y Ricardo Manjarrés es una generación tres veces más abajo, cuatro veces más abajo. Y resulta que piensa, igual lo peor, porque yo nunca he escuchado a Pati Chapoy decir esto. No, pues es que se 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 intuye, ¿no? Que es obviamente, pero no se dice. Exactamente. Entonces, Ricardo Manjarrés está diciendo esto que ustedes están leyendo en pantalla. Y por ejemplo, Mauricio Martínez, que te digo que se sube a todos los chismes. Mi Mauricio, así como que sí trabaja, pero también también se ve que tiene mucho tiempo libre, ¿verdad? Está al pendiente de todo lo que pasa en. Porque le dice, te conozco de años y sabes el cariño que te tengo. A pesar de ser terriblemente revictimizado por tu jefa en cadena nacional, después de mi denuncia el año pasado, y de la postura que todos en la televisora donde trabajas tomaron conmigo. Pero leer este tuit, sí da mucha tristeza. Sí. O sea, y yo creo que sí, porque creo que además, sí está denigrando en este sentido, Ricardo, está bajando de nivel justamente al gremio periodístico. De no nos interesa que nos hables de otra cosa más que de tu vida privada. Y si quieres hablar de tu trabajo, tendrás que pagar. Pregunto Morbo y ya si quieres promocionar algo, paga. 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 Eso no está bien. Lo que escribió Ricardo Manjarres no está bien. No. No. No lo aprobamos, no está bien y no es jugarle a la doble moral. Es que me parece que en todo hay que tener un equilibrio. Y se los voy a poner, muestra el programa de hoy y pueden ir a revisar cada programa que se hace aquí. ¿Cuáles fueron las primeras notas? Una obra de teatro, vaselina, conciertos, Luis Miguel, costos, y teníamos a la audiencia aquí. Aquí estaban todos viéndonos. Y no estábamos hablando de qué calzones trae Luis Miguel. Estábamos hablando de sus conciertos y de su carrera. Es que se puede hacer, pero en el mismo, o sea, se puede hacer una nota equilibrada donde promocionas y al mismo tiempo hablas de que no va a estar sacha, de que donde anda, de que no. Exactamente. Todas las notas tienen carnita, es lo que yo he aprendido al paso de los años. Y se puede mantener un equilibrio. Y aquí ha estado gente como Lucía Méndez que estaba promocionando, te acuerdas, siempre a reinas. Vino a promocionar su trabajo. De pasada me habló hermoso de su hijo. Ah, de pasadita hablamos de algo más personal. Eso ya no es promoción. Y ella se conmovió. Y cero pesos con cero centavos, eh. Exacto. Aquí hemos tenido a Susana González hablando de su trabajo en la televisión y una y muchas vistas, o sea, mucha gente nos estaba viendo en ese momento. Y así nos podemos ir y no necesitas necesariamente querer sacarle las vísceras a todos. Sí, está feo. Equilibrio se llama. Pero a veces no piensan y escriben nomás porque tienen dedos. Sí. Bueno, vamos a llegar a mil likes, por favor, 956 en este momento. Qué poquitos, qué poquitos. No se crean, son respetables, pero queremos más. Vamos más, vamos, 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 vamos. Que sube, que sube a casi seis mil conectados. Dice Cristi García, te digo que este programa está candente, nos manda otro superchat. Depende de la distancia, del precio. ¿De qué? Pues de la caricia de que estamos hablando. Ay, Dios mío, siguen con lo de la caricia. Oye, tenemos plática cerrada, mi Cristi y yo. Depende de la distancia, pues sí, hay que invertirle gasolina, hay que invertirle tiempo y hay que invertirle. Que ya cuando ya, si son, no sé, cien millas, tú ya el maquillaje hay que retocarlo, ¿no? Échenles agua, échenles agua. Gracias, mi Cristi, qué bonito. Oye, y luego Piqué, el ex de, de Shakira, que da unas declaraciones, ya ves que se ve que no es muy brillante. Piqué. Ajá. O sea, no es muy brillante para sus declaraciones. Y ahora qué dijo. Ah, que se nos fue en contra de nosotros. Ahora sí, directo, duro. Oye, cada vez se hunde más, ¿no? Te acuerdas que habló de la, de la fanaticada latinoamericana. Latinoamericana. De Shakira, ¿no? Y que le aventaban muchos comentarios negativos. Pues ahora Gerard Piqué se lanza contra México y dice que a los mexicanos no los puede tocar por el hate. Que le cae. Dice, no los puedo tocar. Cuando tuve lo de las aniquiladores no saben lo que fue, tuve que repetir los dos minutos en el juego y me cayó de todo, señaló Piqué. Pues para que aprenda que a México se le respeta, ¿no? Shakira. Para que vaya aprendiendo, para que vaya aprendiendo. Dile algo, Shakira. Defiéndenos. Quiérete, Piqué, quiérete, ámate. No, bueno, pues sí, pues para que aprenda, para que aprenda. Exactamente.